En este lugar emblemático de la ciudad, en la prefe, el cartel la verdad que quedó muy hermoso y nos representa a todos los portenses. Pero también podés tener tu guardia pediátrica a las 24 horas. Ambulancia con médico y plan de vivienda para todos los portenses. Curso de formación y capacitación profesional, empleo digno, empleo joven, empleo para todos. Por eso este 16 de junio, acompañarnos con tu voto. Votá la lista del Frente Portense Humanista y Social. Votá Jorge Ruh. Votá Jorge Ruh Concejal.